Hoy exploramos la Batalla de Umbara, una de las más intensas y oscuras de la serie Star Wars, The Clone Wars. La Batalla de Umbara es crucial en la serie The Clone Wars. No solo destaca por sus secuencias de acción, sino también por su profundo impacto en los personajes y su desarrollo. Este arco se desarrolla en los episodios 7 a 10 de la cuarta temporada. Los episodios son Darkness on Umbara, The General, Plan of Descent y Carnage of Krell. La temática de Umbara es más oscura y madura que otros arcos. Los clones enfrentan no solo a los Umbaranos, sino también conflictos internos bajo el mando del General Krell. Los clones deben adaptarse a un entorno hostil, luchando en una jungla alienígena. El liderazgo de Krell crea tensiones, llevando a decisiones difíciles y momentos de gran valentía. El arco de Umbara es fundamental para el desarrollo de personajes como Rex y Fives. Muestra su crecimiento, lealtad y la lucha por hacer lo correcto. La Batalla de Umbara es un punto culminante en The Clone Wars. Su combinación de acción intensa, temáticas profundas y desarrollo de personajes la hace inolvidable. Gracias por acompañarnos en este análisis de La Batalla de Umbara. No olvides suscribirte para más contenido de Star Wars. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!